El Dr. Norman Jalil con nosotros. Hola Norman, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Ricardo? Un gusto estar con ustedes. Muy contento, viene a paso radiante la obra, digo. No podemos decir agigantado, porque en tiempos difíciles, pero viene muy bien. Sí, sí, lo importante es que podemos mantener el avance de la obra y bueno, ahí están puestos todos nuestros sueños, todo nuestro deseo de que Galia sea más grande, así que bueno, estamos prácticamente duplicando la clínica. Sí, y dando más servicios, ¿no? Porque a los ya servicios tradicionales, la incorporación de muchas especialidades, distintos profesionales, se ha hecho todo un gran sistema que necesita también como consecuencia tener lugares de atención, ¿no? Claramente, sí, sí, la ampliación tiene que ver con consultorios, habitaciones, quirófanos, una terapia intensiva y bueno, la Fundación para el Progreso de la Medicina que se instala en la clínica en un lugar especial, servicios de radiología, imágenes varias, así que estamos muy entusiasmados a pesar de los momentos actuales. Qué bueno, ¿y qué pasa con las obras sociales? ¿Van en consecuencia, responden, acompañan? Digo, porque cuando uno habla de obesidad uno dice ¡Ah, tenés que esperar años y que te la cubran! En términos generales, digamos, claro que sí, es decir, trabajamos con obras sociales a quienes se les presenta una argumentación con respecto a la necesidad, en el caso puntual de cirugía de la obesidad, me estás preguntando, se argumenta la necesidad de que el paciente sea operado de acuerdo a los criterios actuales. Ha habido muchos cambios, inclusive aceptados por el Ministerio de Salud de la Nación. Antes decían, tiene que tener un índice de masa corporal mayor a 40 o 35 y comorbilidades. Bueno, ahora el de 35 se incorporó y se han bajado los tiempos que piden las distintas obras sociales. Tiempo de historia de obesidad tratada en un grupo médico y demás. Ahora se han bajado a un año. Te voy a ser honesto, en todo el mundo está publicado que un paciente que tiene una enfermedad como es la obesidad, que tiene consecuencias que son las comorbilidades y que tiene que ser operado, ¿por qué tiene que esperar un año para resolver su problema? Que lo tengas que preparar desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista médico. Viste que acá lo hacemos ver por nueve profesionales de salud, cardiólogo, hematólogo, salud mental, nutrición, endocrinólogo. El equipo es muy grande. Pero ¿por qué esperar seis meses? Como si un tipo que tuviera un ángor cardíaco tenés que esperar seis meses con grandes probabilidades de que se infarte. Así que de a poquito yo creo que las obras sociales van entendiendo eso. Y se han ayornado lo que ha dictaminado la Secretaría de Salud de la Nación. Los jóvenes que están disfrutando un momento de esparcimiento aquí en el parque. Unos jóvenes que hace muchos años se veían mucho en diálisis. Chicos realmente muy jovencitos. ¿Eso ha cambiado? ¿Por qué? ¿Porque se ha tomado conciencia? ¿Porque se pesquisa antes? ¿O porque no llegan con vida a diálisis? A ver, puede ser, puede ser. A ver, muchas personas jóvenes con diabetes. Ahora hay un montón de sistemas también de autocontrol. La bomba de insulina que está conectada a tu celular donde vos ves la curva de glucemia. O sea, hay un montón también de cosas nuevas que ayuda, que no es como la diabetes tipo 1 de hace 20 años atrás. Que el paciente tenía que continuamente pincharse a cada rato. Que no había tantas drogas como hay ahora. Y bueno, eso en el caso de la diabetes. Y también hay casos de las personas que tienen glomérulos nefritis, que también se da mucho en la adolescencia o en la niñez. Donde bueno, la única forma de pesquizarlo es haciéndose controles nefrológicos, o sea, no nefrológicos. A lo mejor con un médico clínico y haciendo una orina y detectando si tienen un poco de sangre en la orina que es hematuria. O sea, obteniendo proteínas en la orina que se llama proteinuria. Si uno no lo busca, a veces no lo encuentra y lo podés debutar de una forma muy aguda. Tengo muchas preguntas. Una de ellas es cuáles son los síntomas entonces. Si es que hay síntomas para un joven o no tan joven que se vaya enterando que algo está pasando. Uno de los síntomas, por ejemplo, puede ser visible o no, puede ser microscópico o no, la pérdida de glóbulos rojos en la orina. La pérdida de proteínas en la orina. Eso es indicativo de que algo en la orina está, algo en el riñón está pasando que deja pasar gran cantidad de proteínas. Seguimos en esta recorrida y me pregunto, los tubos tan antipánicos que se colocan en otorrinolaringología, ¿pueden ser rechazados por el cuerpo? Puede reaccionar. No es muy frecuente. Los tubos tan antipánicos en general son de un material muy noble que se llama teflon, que hace que no tengamos un rechazo propio del paciente. Sí se puede infectar el tubo y cuando se infecta hay que sacarlo, esperar un tiempito y colocar otro en el caso que sea necesario. Con respecto a las prótesis del oído, son prótesis también que están hechas de teflon y de titanio o de platino, que tienen poca probabilidad de ser rechazadas, por lo cual no hay mayores problemas. No hemos tenido rechazos del material siliconado de los implantes cocleares. Mirá que hay casos y casos, ¿no? Sí. Sin embargo, bueno, existe en la estadística posibilidad de menos de un 5% de probabilidades de rechazo de ese material. Salgo un ratito del oído, yo vuelvo a él y me voy a la nariz. Me acuerdo a mi mamá, te imaginabas que mi mamá era una mujer grande y murió hace muchísimos años. Yo me acuerdo de un chico y me decían, nene, no te saques un granito de la nariz. Nene, no te toques porque esto es el triángulo de la muerte, ¿cierto? Bueno, sí, hay un mito que no es un mito, tiene algo de realidad, en donde el drenaje del proceso linfático de la nariz termina en una zona que se llama seno cavernoso, que está bien metida dentro del cráneo. Entonces, si nosotros tenemos una infección del triángulo de la muerte, que se le llama, que es la pirámide nasal, y esa infección llega al seno cavernoso y produce una trombosis, el seno cavernoso tenemos un riesgo de muerte muy importante. Por eso no sucede casi nunca, ¿no? No, claro. Sin embargo... Pero el que le toque el 100%. Exactamente. Y es muy complicado solucionar, quirúrgicamente es difícil llegar a esa zona porque está bien en el medio del cráneo y médicamente los antibióticos nos van a ayudar mucho, pero no siempre llegan a tiempo. Claro. Entonces es una zona complicada. Lo mismo, un grano no nos va a hacer nada. Una infección mucho más importante tenemos que controlarla. Tenemos que ir al especialista para que la medique correctamente y adecuadamente en tiempo para evitar una trombosis del seno cavernoso. Pausa y al regresar visitamos a la doctora Mónica Ñañez.